Leyenda del deporte conocido como el rey del fútbol, Pelé tuvo numerosos romances durante su vida, incluso con una cantante brasileña llamada Susa en la década de 1980, pero con quien pasó sus últimos días fue con Marcia Oxi, una empresaria de su país con la que se casó en 2016 y a quien le llevaba 25 años de edad. Edson Ernst Donacimento falleció este jueves por la tarde tras estar hospitalizado desde el 29 de noviembre en Sao Paulo, debido a su reevaluación del tratamiento del cáncer de colon que tenía, que según los médicos, estaba en un estado terminal, razón por la que amigos y familiares comenzaron a despedirse de él desde hace unos días, en unas dolorosas imágenes que recorrieron el mundo entero. Además de estar rodeado de sus hijos, el rey Pelé también estuvo acompañado de Marcia, con quien estuvo casado por 6 años y fue su tercera esposa, por lo que te invitamos a conocer quién es esta mujer con descendencia japonesa y que conoció al ídolo del fútbol desde hace varias décadas. ¿Quién es Marcia Aoki, la última esposa de Pelé? Según una entrevista concedida a la revista Veja en la edición de diciembre de 2012, el deportista y Marcia se conocieron en una fiesta en Nueva York en la década de 1980. La empresaria estaba en Estados Unidos estudiando administración. No pasó nada entre ellos y se reencontraron en 2008, cuando coincidieron en el ascensor de un edificio donde vivían en Sao Paulo. En ese momento, Marcia estaba casada y el exjugador estaba en proceso de divorcio, por lo que no existía una relación sentimental entre ellos. Dos años después, ambos estaban solteros y se reencontraron en el mismo ascensor en el que hablaron en 2008, esta vez empezaron a salir y comenzaron su historia de amor. El noviazgo duró algunos años, hasta que en 2016 subieron al altar en una ceremonia reservada con cerca de 100 invitados. Además de la actual esposa de Pelé, Marcia, el exjugador ya ha caminado por el altar en dos ocasiones. El primer matrimonio del rey del fútbol fue con Rosemary Dos Reis Cholvi, entre 1966 y 1982. De este matrimonio nacieron tres hijos, Edino Chovido Nacimento, de 52 años, quien se convirtió en futbolista y luego en entrenador, Jennifer Nacimento, 43 años, Kelly Cristina Nacimento, de 55 años, quien es fundadora y presidenta de la Fundación Nacimento, una institución con programas sobre deportes, artes y narración. El segundo matrimonio de la estrella fue con Asiria Nacimento, con quien estuvo entre 1994 y 2008. Con Asiria, el rey del fútbol tuvo dos hijos, Joshua Nacimento y Celeste Nacimento, que son mellizos. El joven de 24 años ya ha vivido en Estados Unidos, Joshua estudió educación física, además de haber jugado ya en el Santos.